Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia, allá en la distancia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendecimos a todos los hermanos que se conectan de diferentes partes del mundo, especialmente a los hermanos de el YouTube, amén. La Biblia dice que este evangelio será predicado, anunciado hasta los confines de la tierra y entonces vendrá el fin, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero compartir, amén, la segunda parte de esta enseñanza que estamos haciendo en este lugar, que es un poco más abierto, un poco más, donde no hay mucha distracción y podemos compartir y más adelante, poco a poco, Dios nos va a permitir hacer muchas cosas de parte de Dios, amén. Quiero compartir una palabra con su corazón, con su espíritu, amén. Dios va a hablar a su espíritu hoy y quiero dar la segunda parte de la serie que llevamos, puede buscar en la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube, cuando estamos viendo la lista de reproducción de esta serie que estamos haciendo de cosas que puede causar, amén, derechos legales en tu vida. Y es necesario que hoy tú rompas y cierras esas puertas. Toda maldición generacional se rompa sobre tu casa y sus familias. Que el enemigo, Cristo dijo, viene el príncipe de este mundo, para que el príncipe de este mundo, que ya tú sabes cuál es el nombre, para no mencionarlo porque me pueden, no por miedo, sino que me pueden bajar el video. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Escuche bien. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Zacarías capítulo 3. Quiero compartir y establecer una palabra en la tabla de tu corazón. Dice, me mostró el sumo sacerdote, dice, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, dice, y Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. Ahora mira lo que dice el 7. Así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos y guardarás mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios. Y dice, y entre estos que están aquí, te daré lugar. Escuche bien. Entre estos que están aquí, te daré lugar. Hay gente en el reino que tienen lugares, que van a tener lugares, mejores lugares de posición en gloria, mejores que otras personas. Me hago entender. Usted ve que habla de los galardones. Usted ve que en primera de Corintios habla de las estrellas y usted ve que habla de los presentes, de las cosas de plata, de oro y habla de las coronas. La Biblia habla de las coronas. Pero esta corona que estamos hablando, la incorruptible es para gente que se guarda. Entonces, ¿qué sucede? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El ángel de Jehová le está diciendo a Josué, sumo sacerdote, y es lo mismo que te está diciendo hoy. Dice, si anduvieres por mis caminos, Josué, ¿quién era Josué? Josué no era, amén, no era un, ese Josué no era el que salió de Egipto. Estamos hablando de otro Josué en los días de Zacarías, sumo sacerdote. No era cualquier sacerdote, era sumo sacerdote. Josué era un hombre que estaba ministrando en las cosas de Dios, como muchos hoy en día, que estamos ministrando en las cosas de Dios. Josué, sumo sacerdote, era un hombre de Dios, como muchos hombres de Dios del día de hoy. Era, podía, posiblemente, puede ser como un pastor pastoreaba, como muchos de los pastores pastorean hoy. Amén, ministraba las cosas santas, como muchos de hoy ministran las cosas santas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero mira lo que el ángel de Jehová le está diciendo. El mismo Dios le está diciendo. Dice, si guardares mis ordenanzas, ahí hay una coma, todas esas comas tienen una separación, un reclamo de parte de Dios, de donde Dios está separando y le está diciendo, esto no es lo mismo que tú estás haciendo con los otros. Había muchas cosas que Josué, sumo sacerdote, estaba haciendo, pero dejó de hacer, como tal vez tu hermana, como tal vez tu hermano has dejado de hacer. Y hoy Dios quiere confrontarte con esta palabra para que puedas razonar. Amén. Puedas entender, puedas reflexionar de parte de Dios, de que hay cosas que has dejado de hacer para el Señor. Y que Dios está diciendo, volveo a mí y yo me volveré a vosotros. Yo me volveré a vosotros cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Escuche bien, dice, amén. Y dice, y si guardares mis ordenanzas. No le está diciendo, tú, José, sumo sacerdote, tú guardas mis ordenanzas. Y si las guardares, entonces, ¿qué es lo que sucede? Las ordenanzas de Dios, es la palabra de Dios. José, sumo sacerdote, estaba en oculto, pero no estaba guardando las ordenanzas. No estaba viviendo la palabra como muchas personas hoy en día que están conectadas y en la iglesia abunda en cantidades industriales. Gente que conoce de Biblia, pero no está guardando la palabra de Dios en su vida. Gente que no va al casino, no va a la discoteca, no fuma, no toma, no hace nada de estas cosas. Pero ellos no guardan la palabra. ¿Alguien está entendiendo? Todavía está, amén. Se cuidan del camello, pero descuidan el mosquito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Guarda las ordenanzas, la palabra. No guardar la palabra de Dios, es un derecho legal. En el 3.1 dice que el enemigo, el príncipe de este mundo, y no menciona el nombre que el Señor lo reprenda, estaba acusando a Josué, sumo sacerdote. Como a muchas personas hoy lo está acusando. Como a muchas personas hoy lo está señalando. Por no guardar la palabra de Dios. Y hoy Dios te está diciendo, vuelve a guardar la palabra. No es solamente predicarla, sino también ponerla por obra. Es vivirla. Por eso tienes que ser más sierva y más siervo de Dios. Cuando nadie te ve, que cuando todos te están viendo. Porque cuando nadie te ve, hay dos que te ven. Uno que te señala y el otro que puede abogar por ti. Pero el otro que puede abogar por ti, no va a justificar un caso cuando tú eres culpable. Porque Él es un Dios justo y en Él no hay sombra de variaciones. Y hoy Dios está confrontando a alguien de parte de Dios, diciéndole, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, guarda las ordenanzas de Dios. Ya es tiempo, hija. Ya es tiempo que guardes mis ordenanzas. Porque el enemigo se está aprovechando y te está acusando en el ámbito espiritual, buscando la forma de destruir tu matrimonio. Buscando la forma. Él está buscando la forma de destruir tus hijos, de destruir tu casa, de destruir tu salud, de destruir tu economía. Y hoy Dios está diciendo, guarda mis ordenanzas para que cierres esa puerta. Hay mucha gente que habla de la palabra y no vive la palabra. Mucha gente haciendo cosas de Dios, pero sin Dios. Cristo le dijo, no pudieron orar conmigo una hora. Presta atención. No pudieron orar con Cristo una hora. Entonces quiere decir que hay gente orando, pero sin Dios. Hay gente predicando la palabra, pero sin Dios. Hay gente ayunando, pero sin Dios. Y hay gente leyendo la Biblia, pero sin Dios. Hay gente haciendo cosas de Dios, pero sin Dios. Y hoy Dios te está confrontando a través de esta palabra, a través de tu corazón, para que tú puedas entender y puedas reconocer de que te has alejado de Jehová Manantial de Adagüiba y que has dejado de vivir la palabra. Y hay gente que no abre la Biblia. Tiene años que no lee la Biblia. La Biblia está llena de polvo. En la Biblia está lleno de bichos. Y a mí cuando la abre, lo que sale es un polvo. Por un polvo. Más polvo que, no sé, o más tierra que el desierto de Arabia. Porque no leen la palabra. Ya no la cuidan como antes. Apenas se para y extienden la mano para el teléfono. Yo viví eso por mucho tiempo. Y no podía acercarme a Dios. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que él es galardonador de lo que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios te está confrontando con esta palabra. Diciéndote, guarda mis ordenanzas. José sumo sacerdote no la estaba guardando. Pero más adelante, cuando el ángel le habló. Dios le habló como te está hablando a ti hoy, hermana. Como te está hablando a ti hoy. Él entendió y él reconoció. Y él dijo, ve acá, realmente no estoy guardando la palabra. Pero sí voy a los cultos. Realmente, no estoy guardando la palabra. Pero sí tiendo la vigilia. Sí hago vigilia. Realmente, no estoy guardando la palabra. Amén. Pero sí ayuno. No estoy guardando la palabra. Pero sí diezmo y ofrenda. ¿De qué sirve hacer todas estas cosas diezmas? Ofrenda. No es malo. Es bueno. Pero ¿de qué sirve? Son obras. Pero no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que tú guardes su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la roca. Y hay una roca que está conectada. Que se está partiendo. Y hay una roca que se está rompiendo. En el nombre de Jesús. Con este mensaje. De que para que puedas guardar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para que la palabra pueda fluir. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que yo quiero declarar. Y yo quiero profetizar en fe. Sobre tu vida. Sobre tu casa. Sobre tu familia. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Que de ahora en adelante. Vas a comenzar a reflexionar. A razonar en el espíritu. En el nombre de Jesús. No pondrás tus ojos en los hombres. Y entenderás. De que Dios te llamó para guardar su palabra. Porque su palabra en tu boca será eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios será viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra hasta partir el alma. Las coyunturas y los tuétanos. A todo el que está conectado. Que recibe. Yo profetizo y declaro en fe. Que ella cortará para ambos lados. Cuando sea predicada. Cuando sea anunciada. Que vas a poner por obra. Lo que ahora ya aprendiste. Lo que ahora sabes. Y vas a dar por gracia. Lo que por gracia. Has recibido. Así que mis hermanos. Dios te bendiga. Bendiciones. Sin más quiero pedirte. Que te suscribas a nuestro canal. De YouTube. Arroba. Profeta Gustavo Rodríguez. De Panamá. Oficial. Dios te bendiga. Cristo te ama. La paz de Dios reina. En tu corazón y tu amada familia. Llana distancia. Chalón. Brajá. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones.